Le contamos que este lunes, Bolivia recibirá un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca donadas por Argentina. Mañana vamos a recibir un millón de dosis de AstraZeneca. Este millón de dosis son donadas por el gobierno de Argentina. Son vacunas que se desarrollan en conjunto con México. Adicionalmente vamos a recibir un millón novecientas sesenta y cinco mil seiscientas dosis de Moderna. Todavía no tenemos fecha de llegada para este embarque. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Argentina trasladará este lunes el nuevo cargamento de vacunas anticovid para Bolivia. Será la misma ministra de Salud del país vecino quien realiza la entrega del insumo para terminar de inmunizar a la población boliviana. Su llegada fue programada para el mediodía. Más llegadas de vacunas se sumarán hasta fin de año, informó el viceministro de Comercio Exterior. Hasta fin de año, terminando el dos mil veintiuno, en Bolivia van a haber llegado veintidós millones quinientas cinco mil ciento cuarenta dosis de vacunas. Esto es suficiente para el cien por ciento de la nueva población vacunable, es decir, para los diez punto veintiocho millones de bolivianas y bolivianos que tienen más de cinco años. Además de tener las dosis necesarias para reforzar la vacunación con la tercera dosis para las personas que así lo desean o que así lo están realizando. De acuerdo a la autoridad, el millón de vacunas AstraZeneca serán para aplicar la tercera dosis de refuerzo. Se gestiona además la compra de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad mortal, señaló la autoridad.